Novena a San Miguel Arcángel, día 1 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser tú quien eres y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. Y propongo firmemente nunca más pecar, apartarme de toda ocasión de pecado, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Y te ofrezco mi vida, obra y trabajo en satisfacción de todos mis pecados. Y como te suplico, así confío en tu bondad y misericordia infinita, me los perdonarás por los merecimientos de tu preciosa sangre, pasión y muerte. Me darás gracia para enmendarme y para perseverar hasta la muerte. Amén. Oración San Miguel, primado entre los príncipes del cielo, te ofrezco mis alabanzas y devoción porque Dios te ha creado tan excelente y tan perfecto que te ha dotado de un celo tan grande por su iglesia y de una sumisión tan admirable a sus divinos decretos. Celestial y purísimo mensajero de Dios, dígnate alcanzarme de los sagrados corazones de Jesús y de María, un verdadero amor por ellos, la sumisión a la divina voluntad y la siguiente gracia. En un momento de silencio, haz a San Miguel la petición que deseas obtener con esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, venga a nosotros tu reino. bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar, la inmaculada concepción de la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. María Inmaculada, Madre y Dulce Medianera, Reina de los Cielos, humildemente te suplico, intercedas por nosotros. ruega a Dios que envíe a San Miguel y a sus ángeles para apartar los obstáculos que se oponen al reinado del sagrado corazón en el mundo. Dios y Supremo Señor de los Ángeles, a quienes tienes encomendada la guarda de los hombres, yo te suplico humildemente, por los méritos de tan elevadas inteligencias y los de tu Arcángel San Miguel, a quien siendo primer caudillo, debemos todos los hijos de la fe católica, reconocer y venerar como el más benéfico mediador de los hombres, según lo testifica el profeta Daniel, que dijo hablando con un ángel, ninguno me asiste en todas las cosas, sino Miguel vuestro príncipe. Te suplico, Señor, nos concedas la particular protección de tan glorioso Arcángel, para que favoreciéndonos y protegiéndonos de todos los peligros del alma y del cuerpo, nos alcances también lo que te pedimos en esta novena, a mayor gloria de Dios y santificación de nuestras almas. Amén. Gozos Pues llevas la voz de Dios como el ministro más fiel, tu voz seguimos, Miguel, diciendo, ¿Quién como Dios? Eres el príncipe Miguel, que cual valiente Adalid, venciste en gloriosa Lid al arrogante Luzbel, y pues triunfaste de él con sólo el nombre de Dios, tu voz seguimos, Miguel, diciendo, ¿Quién como Dios? Eres el ministro más fiel, protector del cristianismo, que te encargó el Altísimo que cuidases siempre de él, y del mundo y de Luzbel le defiendes con tu voz, tu voz seguimos, Miguel, diciendo, ¿Quién como Dios? Y pues todo ese valor debes al nombre de Dios, tu voz seguimos, Miguel, diciendo, ¿Quién como Dios? Eres especial enemigo de todo terror y herejía, pues ni de noche ni de día jamás podrá hallar abrigo, y pues Dios le vence contigo y tú con la voz de Dios, tu voz seguimos, Miguel, diciendo, ¿Quién como Dios? Eres de la fe el oráculo, la que nunca podrá caer, por más que haga Lucifer desde su último habitáculo, y pues es débil obstáculo para no seguir tu voz, tu voz seguimos, Miguel, diciendo, ¿Quién como Dios? Eres abogado piadoso de todas las almas fieles, proveyéndolas de bienes ante el juez justo y celoso, y pues que eres tan poderoso como lo es también tu voz, tu voz seguimos, Miguel, diciendo, ¿Quién como Dios? Eres el ángel enviado a Juan Evangelista, siervo de Dios, para darle la voz de profeta que ha anunciado, y pues bienaventurado el que oye la voz de Dios, tu voz seguimos, Miguel, diciendo, ¿Quién como Dios? Eres el príncipe armado con las armas de la cruz, armas de Cristo Jesús con las que nos han signado, y con ellas siempre has triunfado a honor y gloria de Dios, tu voz seguimos, Miguel, diciendo, ¿Quién como Dios? Al fin que eres compañero de las otras seis lumbreras que arden en sus esferas, y eres de ellas el primero, que del Dios verdadero es el trono que tú nos das, tu voz seguimos, Miguel, diciendo, ¿Quién como Dios? Pues llevas la voz de Dios como el ministro más fiel, tu voz seguimos, Miguel, diciendo, ¿Quién como Dios? Antífona Príncipe glorioso San Miguel Arcángel, acuérdate de nosotros, y aquí y en cualquier parte, ruega por nosotros al Hijo de Dios. En presencia de los ángeles te alabaré, Dios mío, te adoraré en tu santo templo, y confesaré tu santo nombre. Oración Oh Dios, que con admirable orden dispones los ministerios de los ángeles y de los hombres, concédenos benigno que nos amparen en la tierra mientras vivimos, aquellos que nunca cesan de servirte, oficiosos en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración del Papa León decimotercero Ganas trescientos días de indulgencia por cada vez que la rezas. Oh Dios, nuestro refugio y fortaleza, mira propicio al pueblo que a ti clama, y por la intercesión de la gloriosa Inmaculada Siempre Virgen María, Madre de Dios. De San José su Esposo, y de tus santos apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los santos, escucha misericordioso y benigno las súplicas que te dirigimos, pidiéndote la conversión de los pecadores, la exaltación y libertad de la Santa Madre Iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale Dios, como redimidamente te lo suplicamos. Y tú, Príncipe de la milicia celestial, armado del poder divino, propicia al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos, que para perdición de las almas andan dispersos por el mundo. Amén. Oración a Nuestra Madre, la Santísima Virgen María Oh Purísima e Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, Soberana Reina de los Ángeles y de los Hombres, A tus sagrados pies se postra también este tan abominable e inmundo pecador, que por la gravedad de mis pecados no merezco llegar a ver el rostro de tu divino Hijo, mi Señor Jesucristo, ni tampoco el tuyo. Oh Emperatriz de los cielos y tierra, acuérdate que eres el refugio de los pecadores, la esperanza de los que en ti confían y la luz que alumbra las conciencias para hacer una buena confesión de todos los pecados. Haz, Señora, que tanto en mí como en mi prójimo no se me alogre el fruto precioso de la pasión y muerte de tu Hijo Jesucristo, mi Señor y Dios. Esta gracia te la pido por los méritos de tu corazón y por los méritos de tu fiel siervo, el Príncipe San Miguel. También te suplicamos que cuides se conserve la paz en todos los cristianos para la exaltación de nuestra fe católica y conversión de los pecados a verdadera penitencia. Protege al Soberano Pontífice, Vicario de Cristo en la tierra y a todos los miembros de la Santa Iglesia, y pues ella te elogia diciendo, Regocíjate, Virgen María, pues tú sola has dado muerte a todas las herejías en el mundo entero. Extermínalas todas, oh Reina Poderosísima, y no permitad que ninguna de ellas, ni la que actualmente nos inquieta, de ningún modo prevalezcan, para que, logrando vivir y morir en aquella fe santa y católica, religión que en el sagrado bautismo profesamos, y llegando todos al conocimiento de Jesucristo, podamos guardar la ley de Dios y ser felices eternamente en la gloria, en compañía tuya y de todos los santos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Novena a San Miguel Arcángel, Día 1 Novena a San Miguel Arcángel, ED. Novena a San Miguel Arcángel, Gracias.